¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos, yo soy Blue. Estamos en Robocop Rogue City. Es una demo que está en Steam de un juegazo que está saliendo en estas épocas, que va a salir en poco tiempo, para rememorar y recordar este personaje, Robocop. Un personaje clásico de los años 80. Y es de la misma empresa que ya hizo lo suyo y lo propio para Terminator. Y salió un muy buen juego, la verdad. Salió un juego muy divertido. Por ahí tenemos algún vídeo que otro en el canal. Salió muy bueno. Si hacen las cosas más o menos parecidas a como lo hicieron con Terminator, Robocop puede ser un gran juego. Recordemos que tampoco es una empresa súper gigante. Hacen una especie de juego indie, más o menos. Pero vamos a probar la demo. Vamos a ver, primero vamos a ir a opciones. Puse la autodetección, pero... Vamos a poner... Aquí, vamos a poner... Es que la musiquita de fondo... Es increíble. Full screen. DLSS. Primero vamos a probarlo sin nada. ¿No me deja sin nada? TCR. No sé qué es TCR. TCR. Creo que TCR significa normal. No sé si nada de... A ver. Controles, a ver, custom. Far, epic, todo en epic. Frame rate, un limit. Apply. Perfecto. Back. Bueno, aquí tenemos 90 FPS. Vamos a darle a play. Pues nueva campaña, obviamente. Vamos a ponerlo en normal. Ahí está. A ver qué tal... A ver qué tal va. Yo soy muy fan de este personaje. Wow, increíble, increíble, increíble. Vamos a ver si nos motiva lo suficiente como para hacer la... La compra. Dime 3 minutos y te damos el mundo. Buenas tardes. Soy Casey Wong. Un submarino militar que se cayó hace 3 años hace. Ha de repente aparecido en el mar del Báltico. Ajá. Un marido confuso. Un marido abierto el fuego en la última reserva de Lapland. Matando a 12. Gracias por ver, nuestros soldados homesickes están de vuelta en el suelo estadounidense. Ok, y lo que estoy fijando un poquito es que la tarjeta gráfica, estamos jugando con una 4080, si se dan cuenta, en la parte superior izquierda, está a tope. 98% de la 4080. Y no veo que esto sea la gran cosa gráfica. Bueno, aquí te cuentan. Vamos a... Vamos a quitar esto. Más que nada es la introducción y la verdad que no... Vamos al grano. Si no saben de qué va Robocop, básicamente es que hay muchísima violencia, muchísimo crimen y se decide hacer un policía cibernético en el que agarran a Morphe, que es un policía que está casi prácticamente muerto y le unen a piezas cibernéticas, que son estas, y hacen Robocop. Bien. Muy bien. Aquí estamos nosotros. Tenemos 100, 102. A ver, antes de seguir, vamos a ver si puedo... Voy a poner el DLSS. A ver, ahora sí. Auto. Enlidesarmes. Y ponemos el Frame Generation. Aplicamos. A ver, ¿cuánto nos da? Pues ha subido como 80 FPS. Es que esto del DLSS es una bestialidad. Miren, lo que me gusta es... Que sí vamos... Como si fuéramos una especie de tanque, porque... Hay una escena del crimen. Y Robocop llega. Bueno, ya que hemos visto que el DLSS funciona, vamos a quitarlo. Vamos a poner... Ahí está, el TSR. Ahí está. Y nos vamos a ir a cuánto. Bajo un poquito. Unos 50. Bueno, la calidad no es que sea exageradamente buena, pero... Cumple. Un poco... Los personajes se ven un poquito como... Plasticosos. A ver, vamos a... Pero... De momento, bien. La zona está bastante viva. Bastantes casualties aquí. Aquí están intentando revivir a alguien. A un policía. Ok. Hay rehenes aquí. Se ve que han hecho... Hay un ataque terrorista, por lo que se ve. Y hay rehenes. A ver. La televisora. Bueno, vamos a ver. Esto se pone interesante. Se ve bien. Pero... Está sufriendo bastante... Bueno, no está sufriendo. Está al tope la tarjeta. Los maniacos tienen un montón de hostijos. ¿Qué, señor? ¿Pueda? ¿Qué? ¿Qué es la situación? El OCP nos dice que nos quedemos hasta que el SWAT llegue. Esa es nuestra situación. Parece que estoy en el camino. No es tan rápido, hermano. ¿Quién crees que va a limpiar este lugar? No te voy a dejar de salir tan fácilmente. Se ve así como mi esposa. Si eso es el caso, vamos a llevarte a ti. No queríamos entrar a esa parte. Pregunta aquí. ¿Medic? Nuestra compañera. Vamos a tener que entrar seguramente con ella, ¿no? Yo creo. Ahí estás, partner. Lewis. Lewis. ¿Qué diablos está pasando ahí? A ver... Lo siento, hermano. La policía quiere liberar a los hostijos. Así que no hay sentimientos difíciles. ¡Hey! No puedes entrar todavía. Tenemos que esperar a los refuerzos. Los refuerzos han llegado. Que tienen que esperar a los refuerzos. Dicen, yo soy los refuerzos. ¿Qué diablos está pasando ahí? ¿Qué diablos está pasando ahí? Bien. Necesitamos encontrar otro camino. Es demasiado peligroso de cruzar. Para mí. Pero tú puedes tomar el calor. ¡Va! Voy a descubrir algo. Además, puedes hacer con un empezar. ¡Va! Ok, vamos a empezar ya. Tengo un segundo. ¿Cuánto crees que puedo conseguirlo? ¿Es oro? Se ha tomado a alguien famoso. Solo miradlo. Se ve un poco familiar. ¡Gracias, chicos! ¡Vamos a la compañía! Gracias. 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 Vamos a utilizar la suya. Guau. Guau. Que bestialidad. Una vez que ya están muertos se puede... Ok. Solo cuando están vivos se pueden hacer las amputaciones, ¿no? Me gustaría verlo en tercera persona. Espera, vamos a utilizar la UCI. Apuntamos, pero no nos sale. ¡Ojo! Ahí había algo. ¡Ey! Me acaba de lanzar una granada. Es como un tanque. No, si te sientes poderoso. Tenemos poca vida, tenemos poca vida. Espera, espera, espera. A ver, ¿qué es esto? A ver. Dice que es H. Espérate. Tenemos poca vida. A ver, H. Presionamos H y nos recuperamos. Bien. Y tenemos... Ah, son como unos botiquines. Ok, ok, ok. Hay que utilizarla. Ok. Hemos gastado como dos botiquines. Uy, está bien, eh. Está bien. Me gusta. Ok, hay que volver a hacer operativos los elevadores porque no funciona, ¿no? Me gusta. O sea... Desde el momento está bien. No sé si a lo mejor se vuelve un poco repetitivo. En este caso, también. Obviamente no queremos ser disturbiosos. Obviamente no queremos ser disturbiosos. Esa grafiti es fresa. Ok. Dice que tenemos que presionar H para curarnos. Bueno, eso ya lo hemos hecho. A ver. Tiempo, bala. ¿Ya? No. 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 ¿Tienes más trucos en tu silla? Yo voy a seguir. ¡Qué bienvenido! ¿No piensas? Hay una granada ahí. Cuando tengamos el sniper va a ser esto glorioso. Porque Robocop tenía un sniper muy poderoso. A ver, yo primero, muchacha. ¿Qué hay de aquí? A ver, usar... Ok. Le damos con la derecha, investigamos y escaneamos. Y te dice la causa de la muerte. ¿Es este tipo de droga? Sí, esto era lo de la película. ¿Esto qué es? Ah, mira, cargas de recuperación. O sea, botiquines, básicamente. Es crudo. Es bastante crudo. Ahí está. Está medio rara la... Como le... La cabecita, mira cómo les queda. Como una fuente esto todo. Tengo que decir... No esperaba una gran gente. A ver, aquí. Más carteras. Estas son pistas para luego investigar. Supongo que podremos hacer luego algún tipo de... A ver, primero... Vamos a utilizar un botiquín. Y ahora... Ya nos queda espacio para agarrar este. Me está gustando muchísimo esto. ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 Miren, miren Saltó la... Bien, saltó Muy bien Bien Oye, tiene detallitos, eh Ya no podemos utilizar... Ok, ok Ya no podemos disparar Esto viene una escena Es esa caja de servicio, ¿no? Hey, ¿por qué no lo veas? A ver, hay que... Aquí ahora sí hay que utilizar esto A ver A ver, dice que puedes utilizar Robocop Vision Ah, visión Ok, para investigar objetos Ok, es lo mismo que hemos hecho antes con el cadáver Cuando haya una interrogación Le damos al botón derecho Le damos pulsado Y nos dice que ha pasado Eh, un cortocircuito Yo, ¿no? Estoy detectando un cortocircuito Necesitamos isolar los cables Creo que tengo algo para eso No error Gracias, pero diríamos que fue un esfuerzo de trabajo Están teniendo a todos en el estudio. Está en el cuarto 30. El loco de turno. Así que, nuestros amigos en blu finalmente decidieron participar en nuestro show glamour. Me siento miedo de que estés demasiado tarde para mi autógrafo. El chopper está listo. Tengo que ir, pero la partida sigue. Chicos, asegúrate de que todos nuestros invitados con una buena cantidad de amistad, así que no separe en la nuca. ¡Vamos! ¡Qué diablos psico! Necesitamos ser preparados antes de matar a alguien más. Sé que eres un hombre. Viste algo, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para enforcar las leyes. Dejadnos quedarnos enfocados. Bien, estoy aquí. Estoy aquí si quieres ver mi compañero. Está bien. Estás bien. Estás bien, chau. Estás bien. Porque... ¿... ok otra vez a ver aquí que hay ok podemos tirar objetos eso está bien vamos a agarrar vamos a tirar celoso a alguien no voy a tener que curarnos lo voy a tirar en la cabezota vamos a ver a ver espera vámonos vámonos a curarnos indescriptible muy 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 violento esto bien perfecto aquí tenemos un bien un AK lo que me gusta es que es súper destruible todos los escenarios Robocop con un AK con un AK 47 como ven documentos incriminatorios también tenemos que ir buscando cosas eso me gusta más drop ah miren aquí si puedo utilizar con el AK 47 si puedo utilizar el cuidado aunque la mejor es la pistola su pistola cuando volvemos a agarrar el rifle lo que nos da es munición muy bien cuando enfrentas una situación de criminales que tienen rehenes ok hay que hacerlo muy rápido a ver si se nos da bien vamos a ver vamos a ver creo que si los mataron creo que si los mataron yo vino creo que si los mataron quieren ver un doctor murphy estas personas necesitan ayuda por ejemplo Students Ahora procuro vamos a ver Este es Luis. Hemos rescatado a tres hostijos. Uno con la maldición de armas en el abdomen, solicitando asociación médica urgente. Este cae de salida. Vaya juegazo. Sentirte Robocop es un sueño de niño. Básicamente. Vaya, vaya. Es que todo es destruible. Eso hace que la potencia del disparo... Ahí está. Explota. ¡Oh! A ver, a ver, a ver. Cuidado con las granadas. A ver, está más peligroso. Vamos a disparar con esta. Pues el rendimiento es bueno. Ahorita mismo no tenemos ni DLS ni nada, pero si ustedes requieran el DLSS o el FSR y AMD, les puede dar un rendimiento muy bueno. Pistola de 9 milímetros... No. Me gusta, ¿eh? Me gusta Robocop con un AK-47. ¿Cómo ven? Lo menos que su pistola tiene... A ver. Esperen, esperen. Y si podemos... A ver, vamos a curarnos. ¡Oh! Le voy a tirar esto. Si lo tiramos... A ver. Podría ser interesante. Van a ver lo que vamos a hacer. Grab. Se lo tiramos y luego disparamos. Eso puede ser épico. Vamos a hacer eso. Ah, no hace falta ni disparar. Explota por sí solo. Vamos a hacer lo mismo. ¿Dónde está? Mira la cara. Es que su pistola es muchísimo más potente. Ok, le acabo de dar un puñetazo. Porque si le doy al... Si le doy al central... A ver, la bomba. Mira. Vas a tirarle. Me encantaría tener el... El sniper. Ah, tiene mucho. Ahí está. ¿Hasta dónde me va a dejar el... A ver, vamos a curarnos. La demo. Muy buena, ¿eh? Es muy bueno. Y el rendimiento, pues lo he dicho, está bien, ¿eh? Me gusta la sensación. Me gusta la sensación. De que... No es un tipo, no sé. No es Call of Duty. No es un Battlefield en el sentido de que vas corriendo. Como... Pollo descabezado. No, aquí eres Robocop. Y Robocop es un tanque. De hecho, ni siquiera salta. Y eso está... Eso está muy bien conseguido. Me gustaría verlo en tercera persona. Oh, oh. Oh, oh. Me acaban de... Me acaban de hacer... Me... Puta. Estoy dañado. Miren, miren. Estoy muy dañado. Pero... Mira, y tengo como recuerdos... De... De mi parte humana, ¿no? Es que es un estudio de televisión y aquí, obviamente, hay diferentes escenarios. Miren, a ver... Nos va a dejar en lo más interesante, van a ver... Nos va a dejar en lo más interesante, van a ver... Sí, estoy recordando cosas de mi vida humana, ¿no? De mi vida anterior. Sí, también pasaba eso en la película. Ahora... Creo que hay más rápido. Más rápido. No pude rescatar a todos. Ya vieron, miren... Miren el efecto... Que tiene ahí el... El cristalito roto de su visor... Y eso aparece también cuando estamos en primera... En primera... En primera... En visión de primera persona. Es como si fuera mi esposa. Estoy viendo a mi esposa en esa cara. Estoy teniendo visiones. Pero eso va a ser mi compañera, no yo. Sí, exacto. Es que como que me quedé colapsado, ¿no? Y están viendo que... Y han grabado que no respondí bien. Digamos que me quedé... Me quedé estático en lugar de salvarla, ¿no? Esa música... Supongo que la demo se va a acabar aquí. ¿O no? Ah, mira, nos dejamos un poquito más. Está bien, está bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Este juego es día uno. A la lista de deseados, ya. Ah, qué ganitas tenía yo de... De un juego así tipo... Primera persona. Y es que sí, el de Terminator estuvo muy bien. Creo que fue el Salvation, creo que era. Ay, no me acuerdo exactamente. Está muy bien. Pero está bien este, ¿eh? Me gustó. Y es que sí tiene los mismos actores. Está muy bien hecho. Exacto. Van a difundir el vídeo, ¿no? Están cuestionando a Robocop. Ok. Está diciendo que nunca pondrían un producto defectuoso en las calles. Está diciendo que fue un error muy aislado. Mr. Becker, yo tengo más preguntas. Ok. Solo quiero agarrar su pequeña cabeza. Pero, ella tiene un punto. Esto no fue un incidente isolado. Es un patrón. Un patrón que el viejo hombre a veces examinado y fijado. Quieren arreglarnos. Ok. Tienes que ver lo que está escondiendo en ese cabello metal de tuyo. Sabemos lo que está en la cabeza de Murphy. Es lo que está en tuyo que nos preocupa. Pusquenme. Y podrías simplemente encontrarlo. Tú, seguíme. Lo que están diciendo es que hay que repararlo, básicamente. Muy bien. Nuevo objetivo añadido. Estamos en la comisaría. Si dejamos pulsado la Q... Dice que... ¿Qué nos dice? Pues que nos muestra. Mira, estos cartelitos seguramente son de los desarrolladores. ¿O qué anda? Posiblemente. A ver. Hay varios. O sea, tenemos que ir... Ah, mira. Ya, ya, ya. Ya entendí. Si vamos hacia acá... Si dejamos... Nos va haciendo varias misiones. Ahora tenemos dos. Stinky Situation y Isolated Incident. Vamos a ir a por este. Tenemos que hablar con este... Con esta compañera. O sea, estos son como secundarias, puede ser. No tiene mal. Fíjate que... Fíjense lo que son las cosas. Creo que tiene mejor... Tiene mejores expresiones faciales que Starfield. Y... Un poquito los ojos, quizá. Que no son tan expresivos. Pero... Pick up the drunker. A ver, ¿dónde está esta cosa? A ver, hay que agarrar. Hay que llevarlo a... A ver. O sea, básicamente lo tenemos que llevar a la cárcel. A la celda, ¿no? Es una secundaria pequeñita, ¿no? O sea, es una secundaria chiquita. Ok. Aquí tenemos... A ver. Bueno, aquí podemos practicar tiro. Esta es una escena muy típica de Robocop. Cuando esta escena es tipiquísima. Y todos se le quedan mirando. Y todos se le quedan mirando. Híjole, yo les recomiendo que vean la película ya. Vamos a poner un par más increíble. Es que me acuerdo... Híjole. La película de los 80... Estaría bien que hicieran una de kickboxer... Otra de... Danko, con calor rojo. Por ejemplo. Híjole, es que hay tantas franquicias. ¿Podemos salir de aquí o no? Ya. Ok. Bueno, vámonos. Es una escena muy, muy, muy famosa. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer lo de... Este aquí que tenemos. Los servidores. Ahí. Ok. Pizza. Ahí se me antojó pizza. Bueno, vamos a subir... Para que hagamos... Para la otra misión. Que es la de... Incidente aislado. Además, ya vieron ustedes que en la parte derecha del... Del visor, pues lo tenemos roto. Así que necesitamos que... Nos arreglen. Ahora supongo que nos dan de comer la papilla famosa. Me gusta porque vamos... Dicho. Vamos lento. Otro más. Otra misión. Nos sale otra. Tenemos que hablar con el oficial Ramírez. Bueno, primero vamos a ir al... Aquí. Para que nos reparen. Qué cara tiene. Ok. Espera, espera. Está bien, está bien. Me gusta. Tiene buenas expresiones faciales. A ver. No, ¿dónde tenemos que ir? Es aquí. No, 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 no. Espera, ya estaba yendo a la otra misión. Tenemos que ir aquí a la puerta. A ver, nos van a poner en la sillita. Yo creo que la demo ya es bastante larga, eh. Por eso les recomiendo que vean las películas. Hicieron un remake medio raro hace bastantes años. No está mal, pero no es Robocop. Vean las originales. La... Hay tres. Hay... Pero bueno, yo... La mejor es la primera. Así que, aquí está el problema, Robo. El viejo no está feliz con tu performance. En vez de enviarte a la casa de la escrapea, como yo le dije, él quiere fijarte. Hey, chico bonito. De verdad sabes cómo hacer una impresión sobre las mujeres. ¿No le da a la mujer? ¿Dónde? La mujer, es una máquina. Es legalmente morta. Y podemos hacer algo y no podemos hacer nada más. No me da a la mujer. Físicamente. Así que vamos a equiparte con un pequeño chip monitor. Y va a hacer un check de tiempo real de tus sistemas, así que podemos llegar a la parte de abajo. Bueno, van a poner un chip para que nos vayan a monitorear en tiempo real, todo lo que nos pasa, ¿no? Así que mejor pórtate bien. El chip está dentro. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Bueno, supuestamente van a ver lo que yo veo. Ah, mira, ok. Y cuando terminamos las misiones, ese chip... Ah, ok, ok, ok. Es lo que nos va a decir lo que hemos hecho. Secundario, objeto. Next. Ah, está bien eso, está bien, está bien. Police work, cero. Next. Y depende de cómo hemos hecho la misión, nos da una calificación. Y de ahí... Ah, ok, perfecto. Podemos hacer... Ahí está. Un árbol de habilidades. Combat, Armor, Vitality, Scanning, Deduction, Psychology... Activate, ahí está este. Voy a ir, darle. Ok. Sí. Supongo que esto luego se podrá... pasar al juego completo, ¿no? Las directivas. Las directivas. Ok, nada que se preocupa. Pero, como con cualquier nuevo upgrade, recomiendo visitar la rama para ver si necesitas calibración. ¿Es todo? La psicóloga, ok. La verdad que está bastante bien, eh. O sea, lo que son las expresiones faciales... Perdón, pero vuelvo a decir lo mismo. Starfield, con todo el dineral que tiene, no las ha hecho mejor. Pero bueno, ya sabemos que Bethesda, las caras son raras. ¿Ya nos lo arreglaron? ¿Ya nos lo arreglaron? Ok, necesitamos ir. Ok, ahora tenemos que ir arriba. Bueno, no puedo decir que no lo hemos intentado. Todos vuelvan a lo que normalmente haces aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, vámonos. Pues nos están dejando bastante, bastante tiempo para jugar, eh. A ver, ¿qué pasa aquí? Murphy, ¿podrías, por favor, ayudarme aquí? Ok. Take to the fish, man. ¿Qué problema hay, oficial? ¿Qué problema hay, oficial? Ok, lo que tenemos que hacer es atender al público. Ok, tenemos que hacer de burocracia. ¿Qué es su nombre? Él tiene un cabello maravilloso, así que llamé a él a fuego. Él me gusta encarar, así que a veces tengo que acelerar a fuego, a fuego, a fuego, a fuego, a encontrarlo. De todas formas, ¿crees algo sobre mis vecinos? Se comporta un comportamiento público. Debo echarle un ticket. Es bien. O sea, llamó a su perro fuego y dice que se... Y que sus vecinos... Ok, ok, ok. O sea, me va a dar información. ¿Estás blindo? Soy el hombre de ese postre, así que... Aquí estoy. El mismo se está delatando. Increíble, estaba cobrando su propia recompensa por entregarse. La vida como un hombre libre puede ser cansado. Llegué, por favor. Ok, esto está interesante. Oficio, me gustaría reportar a mi hijo que se pierde. Oh, no, no. Él es 24, pero nunca ha ido por tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo ha sido? Solo más de dos días ahora. No consideramos que se pierde un adulto que se pierde dentro. Oh, por favor, estoy... ¿Cuál es su nombre y adresa? George Elkins, 7706... O sea... O sea... O sea, también esto está interesante. No solo es matar malos, ¿no? A ver, ¿dónde está...? Vamos a... Vamos a... A ver, vamos a ir a... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, no entiendo. ¿De aquí salir? ¿De aquí? Ah, tengo que ir... Ah, ok, ok, ok. Me está diciendo que tengo que ir a la... Pero estaba aquí abajo, ¿no? Shooting range. Pero ya lo he hecho antes. No lo tenía que haber hecho antes, ¿no? Tenía que haberlo hecho ahora. Ah, calibración, ok. Ok, tengo que hacer 50 puntos. Más y pasamos la prueba. Ok. Por acá, ¿no? Go to the briefing room. Ok. Pues está bien, está interesante. Nos metemos en la vida de Robocop. Si dejo pulsado el shift, corremos un poquito. A ver, nos está bien. The new guy. Es el que escapó en el helicóptero. ¿Ya ven ahí la cara? Es una especie de joker. Ok, nos manda al arcade. Perfecto. O sea, hay un policía que está... Eh, desaparecido. Muy bien. Vámonos. Vámonos. Vámonos, partner. Necesito escribir este reporte. Y hay algo más que tengo que hacer primero. Vámonos. Bien, tenemos que dejar la comisaría. Pero, ¿por dónde la dejamos? A ver. Por aquí está. ¿Por dónde la dejamos? Esto es la... No. Tenemos que bajar para dejar... Ah, ok, ok. Seguramente... Ah, ok, ok. Sí, porque abajo es donde deben estar los... Los vehículos, ¿no? Claro, ahí está. Bien, perfecto. Perfecto. Ahora agarramos el coche. Oh, qué cool. Sí está. Do you want to leave the area? Sí. Básicamente dijeron que teníamos que ver este... Tendríamos que hacer esto antes de irnos. Bueno, ahorita sí. Quiero ver. Quiero continuar. O sea, es mejor hacer todas las... Las misiones y luego nos vamos. Detroit. Detroit. Se ve muy bien. Ok. Tenemos que ir al sitio de arcade para buscar pistas sobre ese nuevo malo. Malo. Vamos a investigar. Ok. Eh... Le podemos poner... Le podemos poner una multa. Murphy, esto es Reed. Mayor Cusack just stormed into my office. Algo que intentó. Aparece que su jefe su jefe tiene que himself o sejó. Creo que su jefe ha sido robado. Seguir. Esto va a la cima de la lista de su prioridad. Puede empezar por preguntarlo sobre uno en los de sus baratos locales. Para el record, es una blusa SUX-60 Se acaba de decir que acaban de robarle el coche Y que tenemos que buscarlo Que es prioridad número uno Así que tenemos que preguntar Ok, chido ¿Entramos al arcade o aquí ya se termina la demo? Yo creo que no, porque el arcade Tiene que ser visualmente muy bonito ¿Vale? ¿Vale? Esta mierda está cerrada Eso es una acusación seriosa, chido Alguien podría pensar que me permitiría que me permiten una actividad legal en mi negocio de alta clase Lo que no lo hago Yo me perdí No nos da la información No nos da la información Y hablaremos Oh, en segundo pensamiento No puedes hacerlo Porque no tienes una garantía ¿Vale? Necesitamos una orden Para poder ir Típico ochentero esto Este se parece como si fuera Fatal Fury Ya vieron Super Racing Ah, que cool Que cool Está muy bien ambientado El arcade ¿Qué onda con este? ¿Has visto a la propiedad participando en cualquier actividad criminal? ¿Estás mentira? La mitad de las cosas que he visto alrededor aquí sería suficiente para dejar detrás de barras por una década Déjame escuchar tu declaración No hay manera, hombre Puede ser un maldito Pero si lo lockas este lugar se cerrará La escuela puede... Ok A ver, tenemos que entrar al... Pero no podemos por acá Vuelve con una barra de barra Vale, vamos por allá No vemos forma de entrar Hay que buscar pruebas o algo A ver Aquí Obviamente no me va a dejar entrar otra vez Hay que investigar aquí la zona Aquí hay algo Ok Vómito Aquí hay que buscar algo Estamos buscando siempre que haya algún tipo de de interrogación para... A ver, aquí hay alguien más Este niño No lo habíamos escuchado A ver, al niño Ok Ok Estoy intentando buscar cualquier tipo de prueba O algo que me... Aquí hay algo Oh oh No, tampoco Estas cosas son como irrelevantes Dice A ver A ver los baños Ok O sea, está drogado y es un menor ¿Quién te lo vendió? ¿Quién te lo vendió? No debería decirlo Pero... Afortunadamente soy bro Dice que hay en el sótano ¿Puedes realmente hacer eso para mí? Exacto Bien, ya tenemos Search for... ¿Está diciendo que tenemos que buscar la... La... La orden para poder... Ok Ya tengo la... Ya la tengo Obvio Dice que tengo que romper la puerta Ahí está Vamos Ya tengo la... La orden judicial para poder entrar Ok Dice que venía solo por información y me quieren hacer daño Me ha quedado un poco raro aquí ¡Suscríbete al frío! ¡Suscríbete al frío! Dice A ver ¿Qué tenemos por acá? Ahí está Drogas Evidencias Ok Con pruebas Todo esto son pruebas Bien Ya con esto Le tiro a la silla a alguien ¿Qué es esto? No están jugando aquí Juegos Juegos Aquí tiene que haber algo Sí No A para allá A ver ¿Qué hay más por acá? Nuken Juego de mesa Open Loquet Increíble Dice que todos la quieren ¿Dónde encuentras? ¡Maldita! 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 ¡Ahora te quieres terminar en la casa de la gana como ese informante de los policías! ¡No te logramos abrir esa puerta! Te loco ¡Voy a la puerta! ¡Voy a la puerta! ¡Voy a la puerta! Me está diciendo que él es el informante Bien Perfecto Y se para Sí, la verdad que tiene bastantes Necesito el nivel 6 de ingeniería Para poder abrir esa caja fuerte Y eso sí, ok, perfecto He dicho que tiene muchos detallitos A ver, ¿esto qué es? Voy Voy a investigar ¿Qué más hay por acá? Más droguitas Vamos a curarnos Y agarramos este ¿Y ya no hay nada más? Sí, ¿no? Tiene que haber algo Aquí está A ver, Sir Busca pruebas No hay mensajes Las fotos Enfrente de la casa fantasma Me falta una pista Puede ser aquí A ver, esto Aquí he notado que Ok Don't leave the Porn in front of the God's house Ahí está Nos dice aquí La ubicación De dónde está La casa fantasma Y ya tenemos que investigar La casa fantasma Volvamos a la casa Uy, a la casa A la calle Vamos a la calle Y ahí vamos a investigar La casa fantasma Que es donde tienen al informante Debe ser Pricks ¿No? El que está desaparecido Ahora sí ya podemos salir Live the arcade The arcade Son los 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 malos malosos A buscar The ghost house Oye, pues el demo Me está Encantando Y no solo encantando Sino que me está Dejando jugar muchísimo Por lo general Estos demos No sé cuánto más Tenga el juego entero Pero Parece que va a ser Muy grande el juego Podríamos investigar Ahí a lo mejor Es semi-mundo abierto No es que sea Ahí me rascó un poquito Aquí tenemos un rendimiento Un poquito más inestable A ver, vamos a poner Ahí está O por lo menos Hemos tenido unos bajones Un poquito raros Pero 130 No está mal No está mal No está mal La tarjeta va A todo lo que da Eso sí Enter the ghost house Tenemos que encontrar Al informante De la policía Debe ser Briggs Ese O no Ese debe ser otro ¡Oh! ¡Es un metal fleck! ¡Dale el un saludo! ¡Necesitas hablar conmigo! ¡Ey! Están lanzando muchas granadas últimamente A ver Vamos a tirarle esto a la cabezota Oh, 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 oh A ver ¿Podemos tirarle algo? No, a ver A ver, hay que tirarle algo, yo creo A ver, ¿tenemos algo por acá? A ver, quiero ver si puedo buscar algún... Esto no me deja... Corre, 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 ahí está A curarnos Este ya se puso más difícil, eh Bien, aquí tenemos más armas Perfecto Este está bueno Aquí podemos rodearlo, ¿no? Yo creo Loco Oh, era este Bien, perfecto Ahí está Oh, 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 oh Repárate, repara A ver Me estoy quedando atorado en algunos sitios A ver, ¿puedo utilizar esto? A ver Ah, detach Oh, oh, oh No, pues sí No, pues sí Oh, 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 oh Espera, vamos primero a utilizar este Y la vamos a guardar esa por si la necesitáramos para alguien fuerte A ver Ok, aquí ya no se puede Hay que ir por acá Wow Si nos sale alguna especie de miniboss o algo Vamos a utilizar esa Esa super ametralladora Bien Crime Evidence Si hay algo más Aquí no hay nada más Hay que ir por acá Ok No No hay nada más, ¿no? Ah, mira, aquí tenemos el mapa Órale A ver A ver, Legends Esto que teníamos, mapa Objetivo, primario A ver, derecho Aquí hay un Ah, mira, aquí Espera, espera, espera Esto Ahí está Ahí está No está Ah, está arriba Aquí necesitamos más ingeniería Level 6 No, no tenemos nivel 6 Tenemos nivel 0, ¿no? Prácticamente Por acá A ver ¿Qué hacemos aquí? Jump down ¿Tenemos que saltar? Órale Eh, se ha ido Y tal No, 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 no H Bien Ah, espera Tenemos granada Esto A ver Vamos a poner esto Está Está Tenemos que tener cuidado Porque no tenemos 27 de vida Y no tenemos A ver Necesitamos algo de vida Algo de vida Algo de vida Algo de vida Es que esa A ver A ver A ver A ver A ver Creo que hay vida Bien A reparar, perfecto. A ver, estamos. A ver. Esto es... Crime Evidence. Venga, vamos. Hay que romper la pared que había abajo. Venga, vamos. Y si agarramos esto... A ver, vamos a dejarlo suelto. Vamos a abrir. ¿Estás con la policía, informante? ¿Sabes dónde puedo encontrar Soot? Oh, hombre. Todas grandes preguntas, pero... ¿Puedes desatarme primero? ¿Cómo se desató primero? Habla. Bueno, ok, amigos y amigas. La demo continúa un poquito más. Es muy larga. Pero yo creo que ya con esto nos damos una gran idea de lo que es el juego. Es una bastialidad. Va a salir para todas las plataformas, incluida Switch. Acuérdense, aunque Switch va a salir un poco más tarde. Es una gran demo y es un gran juego. Igual a lo mejor a alguien no le puede gustar porque es un poco repetitivo, pero a mí me parece que esto es una gran oportunidad. Así que, bueno, como siempre les digo, amigas y amigas, es un placer y un honor tenernos en este a su casa, tenernos en este su canal. Si les gusta, denle like o dislike si no les agradó. Y suscríbanse, es gratis. Y yo se lo estaré agradeciendo de corazón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.